A ver, ¿de emergencia hemos hecho todo? ¿Sí? ¿Cuál falta? ¿Hemos hecho parada cardíaca, incendio, terremoto, tsunami, tiroteo, virus y atragantamiento? ¿Lo hemos hecho todo, no? Pues si lo hemos hecho todo, ¡todo! ¿Qué equipo lo ha hecho mal? No, no, de filo, ese. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente tiene que el joven! ¡Bien,ouvamente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Parece que ya han ganado aquello, aquello ganaron hace rato. ¡Eh! Uno tenía que hacerlo dos veces. ¿Lo ha hecho? Vale. Venga, a poneros otra vez, a ver cómo va de punto. ¿Aquel cuántas tiene? ¿Cuántos tenéis aquel grupo? ¿El de Raúl? ¿Ropero cuántos tenéis? ¡No, no es el muerto! Espérate, ¿cuántos tenéis? Bueno, en uno que había duda, por favor, dale raro al grupo que está aquí, Dani, Sara, porque... Y Aldri, venga, dáselo. ¡Ahí está! ¡Juego limpio! ¡Ahí está! ¡Juego limpio! Este, vamos a intentar que igualen un poco, va a valer tres aros. ¡Cuatro! A Beigam, ganá los de siempre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Silencio! Es que ya sería jugarnos los... ¿Cuántos aros son todos los que tenéis, Raúl? ¡Ocho! Pues entonces, ¿estáis dispuestos a apostaros los ocho aros? Bueno, tanto como apostarlos, no. Lo que vamos a hacer es... El último va a ser por diez aros, para que tengan un poco de oportunidad de ganar hasta este grupo. Entonces, como es un choque épico aquí, vamos a tener que decir ¡TODO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién ha ganado? ¿Qué grupo ha ganado? ¿Por qué? ¿Quién ha ganado? ¿Tú qué dices? ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a dejarlo!